En junio de 2019 me propuse pedalear 20.000 kilómetros para unir el norte de Europa con el sur del continente africano. Este viaje me permitiría sanar mis propias heridas emocionales, pero además demostrar y confirmar lo hospitalario que es el mundo. Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. , Gracias. 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 en esta simpleza, en disfrutar del pedaleo por este bosque.